A continuación vamos a ver el capítulo de la nueva mujer, capítulo 8 del libro. En este caso acá las mujeres son un tema muy relevante para el estudio del siglo XIX según Hossbaum y es porque acá ocurre una transformación tanto de la mujer a nivel de clase alta como la mujer de clase baja. Entonces lo que él va a indicar, Hossbaum, es que las mujeres fueron disminuyendo la natalidad, fueron disminuyendo el número de hijos que iba a tener. A medida que iba pasando el siglo XIX esta tendencia iba a fortalecerse, iba a acentuarse. Y esto se debía en primer lugar porque el control de la descendencia tenía cierta implicancia. En primer lugar para evitar la fragmentación de terrenos heredables. Mientras menos hijos tuvieses, al momento de llegar la muerte, menos división territorial habría que ser sobre las propiedades. Entonces si se tienen 10 hijos, la propiedad se divide en 10 partes, lo cual provoca que haya una disminución de las ganancias de cada uno de estos individuos. Pero si se tienen 2 o 3 hijos, las propiedades siguen siendo grandes. Las propiedades de cada uno de estos 3 hijos siguen siendo grandes. A diferencia de si se tenía una muy pequeña propiedad, producto de que eran 10 hermanos los que se repartían en el terreno. Por ello, mientras menos hijos tuvieran, mejor. Tal vez en otros países ocurría que la propiedad completa era heredada por el mayor de los hermanos, por ejemplo. Pero acá la tendencia según Housbaum era que las propiedades se dividieran en los hijos y por lo tanto mientras menos hijos, mucho mejor. Otro elemento que va a marcar a Housbaum en su estudio sobre el siglo XIX, en este periodo de 1875 hasta 1914, es el hecho de que la transformación de la mujer no solamente fue a nivel de cuántos hijos tenía, sino también la implicancia de tener hijos. Para mejorar, por ejemplo, para mejorar las condiciones de vida de las clases bajas o medias, era necesario tener una menor cantidad de hijos. Porque a mayor cantidad de hijos, lo que se producía era que hubiese un mayor costo de tener un hijo. Antiguamente, en los periodos anteriores del siglo XIX, mientras más hijos se tenía, mejor. Porque cada uno de estos pequeños niños iba a ser un trabajador en una fábrica. Entonces, uno podía tener 10 hijos y esos 10 hijos van a sobrevivir 4, por ejemplo, o 5. Y de esos 5 hijos van a ir a trabajar los 5. Pero, esto va cambiando en este periodo, porque en este periodo de 1875 hasta 1914, se produce la escolarización de los niños. Los niños empiezan a ir al colegio en vez de ir a trabajar. Empiezan a aparecer leyes en las que se les obliga a los niños a ir a trabajar en vez de trabajar. Y se les prohíbe trabajar. Se les prohíbe el trabajo infantil. Por lo tanto, ahora, tener 5 hijos no implicaba tener 5 trabajadores que trajeran más dinero a la casa. Sino que implicaba tener 5 niños que hay que mandar al colegio y hay que solventar sus gastos en el colegio. Y, por lo tanto, no van a ser trabajadores. Así que, es necesario enviarlos al colegio y no enviarlos a trabajar. Y, por lo tanto, ya el costo que tiene tener hijos es menor que el beneficio. Antes, el beneficio era mayor porque enviábamos a los 5 hijos a trabajar. Pero, ahora, los hijos se tienen que quedar en el colegio y no trabajar. Pero, aún así, hay que alimentarnos. Así que, el costo de tener hijos aumenta. Por ello, para una madre, tener hijos ya son gastos. No son beneficios. Son gastos. Y este gasto es el que va a sopesar a nivel familiar el padre y la madre. O la madre solamente. Va a pensar. ¿Conviene o no tener hijos en esta época? Y, ahí es donde empieza a decir. No, no conviene. Y, por lo tanto, no vamos a tener hijos. O vamos a tener un solo hijo en vez de 5. Y, ahí es donde está el punto. Que se produce, se suma a esto la disminución de la natalidad. Además, el trabajo que va a empezar a hacer la mujer empieza a ser remunerado. Empieza a ser pagado. Y, por lo tanto, las actividades que va realizando la mujer a nivel de familia, a nivel de la casa, por ejemplo. Empieza a ser más rentable. Hace que se piense dos veces antes de tener un hijo. Se piense tener un hijo. Y se piensa dos veces antes de tenerlo. O sea, yo puedo ir a trabajar. Pero con un hijo que ya no puedo mandar a trabajar junto conmigo. Entonces, voy a tener que quedarme en la casa. Y preparar todo. No me conviene tener un hijo. Por lo tanto, eso implica reducir la natalidad. No tener hijos. Y eso se va a... Estas decisiones van a coincidir. Bueno, se fomentan. Es causada por el hecho de que la industrialización tiene un proceso previo que la protoindustrialización de la familia en la que las familias empiezan a fabricar cosas. Empiezan a hacer cosas por sí mismos dentro de su localidad. Dentro de su casa se hacen para el barrio, por ejemplo. Y esas actividades se vuelven femeninas. A medida que los hombres se comienzan a ir a trabajar a las fábricas, las mujeres también empiezan a generar dinero a través de pequeñas cosas que son cada vez más atribuidas a las mujeres. Coser, peluquería, cocina, aseo en otras casas. Entonces, esas actividades se vuelven femeninas. Cuidar niños, ser la nana, por ejemplo. Y esas actividades que se vuelven femeninas hacen que la mujer pueda trabajar. Este tipo de trabajo local en el que se hacía en la casa les permitió trabajar, generar un ingreso sin necesidad de abandonar a los hijos. Es decir, por ejemplo, ser peluquera. Tú puedes ser peluquera en tu casa y por lo tanto te quedas con tus hijos y eres peluquera. No tienes que abandonar a tus hijos. Tú puedes ser costurera y puedes quedarte en la casa. Puedes ser panadera y puedes quedarte en la casa. Incluso puedes ser alguien que se encarga de reparar cosas simples como mesa y lo puedes hacer en tu casa. Entonces, eso puede significar que también, aparte de obtener un beneficio, también le permite estar dentro de la casa. Pero a nivel de fábrica, esto era el aporte de industrialización. En la fase de industrialización, en la etapa de industrialización, en la sección de industrialización, el trabajo de la mujer fue excluido. Se masculinizó ese trabajo. El debería ir a la fábrica. Ahora, tener una mujer trabajando, por ejemplo, para alguien que trabaja en una fábrica, si yo trabajo en una fábrica y yo tengo a mi mujer trabajando, significa que mi familia tiene necesidades. Por lo tanto, yo soy de la categoría de los pobres. Esa es la visión que se empezaría a tener. Si tú logras tener a tu familia, a tu mujer tranquila en la casa, sin hacer nada, tú como hombre, entonces eres un ser exitoso. Si tú como hombre tienes a tu mujer trabajando, entonces lamentablemente eres un pobre. Y ahí está esa significancia, ese significado del trabajo de la mujer va a también tener una implicancia dentro de la vida de la mujer. Porque negar el trabajo a una mujer significaba también tener la capacidad de mantenerla. Y por lo tanto, significaba un plus a nivel social para un hombre. Entonces, el hombre debe ser capaz de llevar todo el sustento al hogar. Y si es que la mujer trabajaba dentro de la fábrica, como era también un trabajo masculinizado, se generaba un efecto que era que a la mujer se le pagase menos que a un hombre. Se le pagase menos que a un hombre. Y además de eso, se le pagase menos bajo también la amenaza de, no sé, amenaza física, o de que la iban a echar, o de que si formaba sindicato la iban a echar, etc. Por lo tanto, ese tema de que la mujer era más vulnerable se hizo también sinónimo de que la mujer era más intimidable. Era más fácil intimidar a una mujer. Y por lo tanto, era más fácil que esa mujer desistiera de alguna otra actividad que no fuera a trabajar. Por lo tanto, era más fácil decirle, ¿sabes qué? Vas a ganar menos y el contratista sabe que esa mujer no va a reclamar ni va a protestar. Ya. Otro cambio que tuvieron las mujeres en el siglo XIX fue el hecho de que pudieran o no votar. Las mujeres en el mundo obrero vivieron las transformaciones del mundo obrero. vivieron las marchas, vivieron las protestas, los paros, etc. Y eso implicaba también que los hombres se pudieran manifestar políticamente a través del voto, por ejemplo. El voto. Pero las mujeres no tenían esa capacidad del voto. Por lo tanto, estaban afectadas. Les afectaba la imposibilidad de votar. Esa era una situación muy fuerte a nivel de sociedad urbana. Porque a nivel de sociedad campesina, rural, no era tan fuerte esa tensión, esa problemática, ya que en el campo no sucedieron tantos cambios sociales como sí sucedieron dentro del nivel urbano, dentro del nivel de los trabajadores, dentro del nivel de los proletarios. Ahí sí que era importante el voto y ellas no podían ejercerlo. Pero eso fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Esta imposibilidad de votar les impedía a ellas, por ejemplo, exigir sumarse el sueldo o subirse el sueldo o mejorar sus condiciones laborales en comparación con los hombres. La mujer después en el futuro tendría posibilidad de votación. Pero en ese momento no. Eso era una gran imposibilidad. Y a medida que va pasando el tiempo eso va cambiando porque la mujer también va cambiando de rubro. No necesariamente podría tomarse una actividad doméstica como su actividad económica principal y aparte también de la posibilidad de ir a trabajar en un trabajo masculinizado sino que también podría tener la opción con el tiempo de comenzar a aumentar su estudio. A medida que aumentaba la escolarización las mujeres salían educadas y salían con una educación más avanzada de mayor nivel y eso les permitía optar a otros trabajos. por ello la economía a medida que iba mejorando y creando trabajos la mujer podía acceder a esos trabajos gracias a su nivel educacional. Eso tuvo una gran importancia al momento de masificarse por ejemplo las tiendas las tiendas de ropa las tiendas de alimento las tiendas dedicadas a las clases medias en las que iban a comprar la clase media productos simples o productos tecnológicos o productos de moda o productos de primera necesidad y en esas tiendas empezarían a trabajar las mujeres empezarían a trabajar en la atención al público en la venta y también como se empieza a masificar la educación se empiezan a crear colegios y en los colegios se necesitan profesores y ahí es donde está el punto como las profesoras comienzan a aumentar como el nivel educativo de las escuelas exige un trabajador que en este caso sería un profesor pero también le da la posibilidad a las mujeres de ser profesoras y de ejercer ese cargo que les permitiría a ellas tener otro tipo de rubro un rubro que les entregara un poco más de ingresos y también un nivel de estatus diferente y aquí es donde es importante el tema de la mujer y el hogar porque la mujer y el hogar son dos elementos que van a ser vinculados en este siglo incluso con la mujer ya trabajando en la fábrica pero la mujer y el hogar son elementos que ya son indisolubles dentro de este periodo 1875-1914 y que va a ser aprovechado por el comercio la publicidad la publicidad va a tratar de captar el consumo femenino el consumo de la mujer porque la mujer es la que hace las compras porque el hombre está trabajando en la fábrica entonces la mujer empieza a ser el objeto del consumo el objeto del perdón el objeto de la publicidad y empieza a engancharse la atención de la mujer para los productos es así como también la mujer va a ser utilizada por la publicidad para captar y enganchar la atención masculina de esta manera la mujer se convierte en el centro de la publicidad porque la mujer es la que es llamada a obtener un de consumir los elementos comprar los elementos y el hombre es enganchado a través de la publicidad de una mujer estereotipizada es decir una mujer agradable a la vista bella, hermosa sexy o insinuante y por lo tanto eso va a hacer que la mujer tenga otro cambio de perspectiva ya no es un elemento que está en la casa permanentemente sino que es ahora un elemento publicitario es una marca es un un recurso publicitario para atraer la atención de los hombres y el referirse en la publicidad a la mujer también trae el recurso de enganchar a la mujer y su atención para comprar productos ahí es donde está un cambio gigantesco que se va produciendo el eso va a va a ser a nivel comercial a nivel educacional ya se había indicado que la mujer va a tener esta presencia a través del profesorado se va a volver más va a tener ingreso a los grupos intelectuales y a la preparación cultural entonces se genera con este cambio una mayor movilidad cultural de la mujer una mayor libertad de movimiento incluso a nivel social por ejemplo va nombrando Holzbaum cambios en la moda práctica en eventos deportivos por ejemplo las mujeres junto con los hombres yendo a eventos de tenis o de golf o de fútbol o de juegos de barrio incluso y vamos a tener a la mujer ahí no va a estar obligada a estar en la casa como era antiguamente no va a estar obligada a estar en la hacienda recluida no aquí va a poder asistir a los eventos el turismo el uso de la bicicleta como un gran evento dentro de la libertad femenina la bicicleta como se sienta una mujer si se sienta de lado o se sienta con las pernas abiertas si se sienta de forma retocada cuidadosa o se sienta de forma dura de forma masculina por así decirlo como una mujer en una bicicleta entonces es súper importante eso una mujer moderna hay una película que se llama El Mago de Oz en el que se ve la importancia de la mujer porque tanto la protagonista que es Dorothy como la protagonista la antagonista son dos mujeres y la tercera persona que es la ayudante es una hada madrina es una es una bruja y todas las grandes figuras son femeninas excepto El Mago de Oz que es una figura recursiva y charlatana entonces pasa a ser una figura negativa por ello todos los elementos son femeninos y ahí dentro de estos elementos femeninos está la bicicleta la la chica la antagonista siempre anda en bicicleta pero esa es una muestra del cambio que hay del cambio que va haciendo que la la mujer a través del uso de la bicicleta se vaya liberando además de eso están los baños mixtos ir a bañarse que estén hombres y mujeres ir a bañarse no desnudos pero sí ir a bañarse a una piscina a un baño mismo y esto se va también acentuando con las mujeres exitosas no en lo comercial tanto no tanto en lo comercial pero sí en lo deportivo las mujeres ganando competiciones las mujeres triunfando en competiciones de tenis en competiciones de de juego femenino o de deporte masculino protagonizados por mujeres entonces esto va haciendo que se vaya transformando los conceptos el concepto de juego masculino o de juego incluso ya pasa a ser un concepto mixto el concepto de moda que ha sido dominado por ambos sexos ya empieza a ser más popular también a nivel de las mujeres de clases bajas y ahí es donde empieza el empuje también de las mujeres el empuje emancipatorio de las mujeres que empiezan a buscar el voto que empiezan a buscar la mayor participación social que empiezan a querer aumentar el rango de influencia y de poder entonces la propuesta de cambio hacia la liberación afectaba el control que tenían las altas jerarquías sociales en ese entonces que son el mundo conservado los partidos conservadores la iglesia católica ahí es donde empieza a chocar este movimiento emancipatorio contra esos grupos que dominan culturalmente y socialmente a la misma sociedad y es ahí donde se produce también una resistencia a estos movimientos emancipatorios resistencia que dice Hosebaum también fue protagonizada por mujeres mujeres que estaban en contra de estos de los movimientos emancipatorios femeninos y estas mujeres en contra que estaban en contra de los movimientos emancipatorios femeninos también eran muy significativamente parte de la religiosidad de los movimientos que estaban apoyando a las opiniones de la iglesia católica así hay una resistencia contra estos movimientos emancipatorios dentro de las mismas mujeres y que está protagonizado por la iglesia católica ahí es donde también se produce un recruse de crudecimiento del movimiento emancipatorio en movimientos anticlericales como por ejemplo los movimientos socialistas estos movimientos hacían estos grupos femeninos que estaban dentro de los movimientos socialistas hacían una lucha contra la influencia de la iglesia católica y eso va haciendo que el movimiento emancipatorio se vayan viendo cada vez más cercanos al socialismo y se vayan sinonimizando y la iglesia católica vaya utilizando esta sinonimia para tratar de vincularlo directamente con movimientos anarquistas destructivos de la sociedad etcétera o sea el movimiento femenino es un movimiento destructivo antisociedad porque quiere destruir la familia ya que está motivado por el socialismo y ahí es donde se produce una resistencia de las mujeres que no quieren ver destruir la sociedad y etcétera y es donde se produce este tema ahí es donde se produce una resistencia todo eso va a cambiar según Hussbaum en 1910 finalmente hay otra vertiente del liberalismo femenino que es el liberalismo sexual el liberalismo relacionado con el sexo y con el género eso está muy presente en los movimientos anticlericales en los movimientos por ejemplo del socialismo en el que se trataba de buscar una liberación sexual ya sea con el tipo de pareja ya sea con la institución del matrimonio ya sea con la identidad de género es decir ese es el movimiento que se empieza a hacer a través de los movimientos socialistas de principios del siglo 20 pero finalmente en pocas palabras va sintetizando y finalizando Hussbaum en este capítulo indica que los cambios que se van a generar a nivel para la mujer van a hacer que la mujer vaya transformando la familia que la mujer vaya obteniendo beneficios del trabajo y que también sus trabajos domésticos se vayan transformando más todavía en trabajos industriales o en trabajos a nivel local y que también se vayan cambiando esos trabajos a cosas más a actividades más elaboradas como los trabajos en tienda como los trabajos dentro del mundo de la educación va ampliándose esta posición de las mujeres va ampliándose este cambio en las perspectivas de vida de las mujeres el gran triunfo que después tendrían las mujeres va a ser el voto femenino conseguir el voto ese era el triunfo esa era la búsqueda y el éxito esa era la 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 meta a la que había que llegar el cambio a otros niveles de parámetros no iba a ser tan fuerte se pudo haber conseguido el voto después con el tiempo pero la igualdad de derechos o de salario va a ser muy difícil de conseguir sin embargo como dice al final Josman las puertas se van a abrir para la creación perdón se van a abrir para el surgimiento de la presencia efectiva de la mujer capítulo 9 de Josman y el contenido de las transformaciones de las artes en ese periodo de 1875 1914 Josman hace mención de las artes como la actividad que estaban realizando los artistas europeos en ese entonces y él indica que a medida que va pasando el tiempo el arte se va volviendo cada vez más accesible a la clase media este arte este arte que antes está reducido a la clase alta ahora se vuelve más accesible a la clase media lo cual le permite tener ser un logro para ambos grupos tanto para el artista que es visto por una mayor cantidad de personas a través de la clase media como para la clase media que es capaz de poder disfrutar del arte y también tener el prestigio de hablar del arte obtener prestigio al hablar de arte y además de eso no solamente fue una solución para el ansia de cultura de la clase media sino que a nivel cotidiano el arte también llegó a la ciudadanía completa y eso llegó a través de la arquitectura de la arquitectura monumental en las ciudades y también de la escultura y sobre todo de la arquitectura que se desarrolló para conmemorar victorias políticas para conmemorar elementos bélicos y sobre todo el uso propagandístico que se tuvo del arte de este arte monumental además que la además que la publicidad el periódico los bienes de consumo los carteles también potenciaron este arte que fuera más accesible para los distintos grupos sociales que no fuesen de la elite si esto fue mejor o no es algo difícil de decidir si este cambio del arte hacia los medios masivos las transformaciones del arte fueron una mejora eso no se puede decir no se puede indicar no se puede calificar es difícil dice Hossbaum que decir si algo mejoró o si es un progreso y eso es lo que se indicaba sobre todo por ejemplo de los cambios que hubieron en la literatura que la literatura era muy difícil de definir también los cambios porque en pintura era más fácil crear nuevas expresiones o sea era más fácil percibir la diferencia entre los estilos clásicos con los estilos modernos de ese entonces de 1875 pero en literatura era muy difícil de generar un cambio tan notable como lo era la pintura o la escultura o en la misma música entonces decía que sería innecesario saber o tratar de calificar si la escultura mejoró o no si el arte mejoró o no en esta época además de eso a fines del siglo XIX surge el modernismo como una expresión de la flexibilización de los gustos de la clase media el modernismo por ello la modernidad el arte en el arte la modernidad se acercó a lo social tanto influenciado por las izquierdas como por la búsqueda o tal vez la ser testigo de la desarticulación del modelo burgués a fines del siglo XIX tanto esas influencias políticas ideológicas fueron alimentando el modernismo que fue visto por la clase media porque las clases altas estaban todavía en el clásico o apreciando las grandes obras de la cultura pero las clases medias estaban viendo las nuevas tendencias las nuevas vanguardias estas vanguardias estaban siendo protagonizadas por movimientos que trataban de romper las formas clásicas eso hizo que hubiese una representatividad de la unión del arte con la reforma y dentro de la corriente artística que Hossboa menciona dice que el que más representaba esta unión entre el arte y la reforma y el cambio estructural era el art nouveau sin embargo cuenta después que a inicios del siglo XX la clase media cada vez se alejaba de la idea de desarmar el modelo burgués y así el arte comienza a perder fuerza cuando se trata de ser más ofensivo cuando el arte trata de ser más disruptivo choqueante para los burgueses bueno a medida que va pasando el tiempo ya la clase media se empieza a alejar de estos movimientos y a preferir otros tipos de corriente artística así es como que el el arte ya se va transformando pero dentro del arte también estaban surgiendo preguntas movimientos cuestionamientos y que se ven muy influidos también por la filosofía aquí ya el arte empieza a dejar de representar la realidad a través de no sé la pintura realista a través de la pintura clásica y empieza a representar lo que no es real la no realidad del pintor por eso el arte en esta época se ve por ciertos grupos los burgueses los aristócratas se ve como una especie de negación del pasado pero para otros grupos que siguen el arte esto es no una negación del pasado sino que la búsqueda de lo desconocido de la incertidumbre de lo que aún no está explorado tratando de ya no hacer obras de arte que representen lo que ya ha pasado el ya pasado sino que buscan explorar así como en los movimientos burgueses económicos geográficos se expresa esta idea de la búsqueda de la de la exploración bueno acá el arte está representando el sentimiento de esa época que es que no se sabe qué va a ocurrir porque ha cambiado tanto el ambiente el panorama social político económico tecnológico que hay una incertidumbre y eso es lo que está reflejando el arte esa exploración de campos que antes no tenían gente trabajando en eso o gente pensándola o gente creándola y por ello mismo esta búsqueda del futuro frente al pasado de la incertidumbre de lo desconocido es el como la virtud es el espíritu de la época de este arte entonces tendríamos estos elementos que además se juntan con un tercer elemento importante que es el positivismo la visión positivista que empieza a cuestionar nuestra capacidad de percibir la realidad de poder captar la realidad dentro del positivismo incluso hay una crisis en la que se indica este problema porque el positivismo va a tratar de siempre buscar la manera de entender la realidad a través de la realidad misma tratar de captar la realidad más allá de supuestos busca hacerlo a través de lo concreto captar la realidad pero el punto de la crisis del positivismo apunta a que tan fidedigno nosotros captamos la realidad captamos lo que existe que tan fidedigno es que tanto nuestros órganos sensoriales pueden distorsionar lo que nosotros vemos como realidad entonces eso se mete también en el arte el arte de lo no real o el arte de lo desconocido también se va introduciendo dentro del arte y esta crisis del positivismo va a ser muy fuerte va a ser muy fuerte tanto dentro de la filosofía como también dentro del arte entonces al final con todos estos elementos se produce una transición desde el arte antiguo basado por ejemplo en la decoración en la ornamentación tradicional de las catedrales de los palacios neoclásicos de la vestimenta neoclásica a principios del siglo XIX y ahora hay una hay una transformación de eso una transición que se ve por ejemplo a través del art nouveau esa transición apunta hacia el arte moderno inspirado en este hombre moderno de 1875 que se diferencia mucho del hombre de 1820 napoleónico de las primeras revoluciones etcétera en cambio este hombre ya burgués o del hombre ya moderno que ve la tecnología en las calles que presencia la tecnología en los trenes en las máquinas de vapor en la luz a gas y luego en la luz eléctrica esto es este cambio de tiempo de temporalidad se ve transmitida a través del cambio en el arte y en el cambio en el arte recordar que no se trata no solamente de representar la realidad como tal sino de representar las no realidades o incluso explorar estilos diferentes estilos innovadores o estilos desconocidos entonces es abandon es este arte también va a la exploración de abandonar el arte tradicional ornamental barroco rococó etc para pasarse a un arte moderno un arte más generalmente influenciado por lo mecánico por líneas rectas más que líneas sobrecargadas de decoración simplesistas perdón simplificadas limpias minimalistas entonces ahí aparecen grupos como Bauhaus o Bauhaus Le Corbusier entonces eso va pasando en todo el arte excepto en la literatura por ejemplo que no se nota tanto así así es como Hoffman va indicando de esta crisis de lo neoclásico y la entrada de lo moderno del modernismo una crisis que afectaba la redundancia de las viejas formas así los artistas buscarían crear nuevas formas pero tampoco disruptivamente sino que siempre haciendo algo por ejemplo en su pintura algo muy diferente pero nunca abandonando como forma general la tradición clásica siempre como tomando de la mano sin soltar la mano de las tradiciones creando solamente vueltas de tuerca el cambio pequeña reforma un cambio estructural en el arte y ahí es donde va el punto que a inicios del siglo XX en la primera década del siglo XX dice Hoffman hay una ruptura real entre las vanguardias si la vanguardia anterior la de fines del siglo XIX buscaba crear nuevas formas pero sin soltarse la mano de las formas clásicas la vanguardia del siglo XX de 1910 va a romper con todo tipo de relación con el estilo clásico con todo tipo entonces ahí es donde se produce una ruptura entre las vanguardias del siglo XIX y las vanguardias del siglo XX y Hoffman dice que él no se arriesga mucho a indicar cuando ocurre esta ruptura cuando surge esta vanguardia del siglo XX le da la libertad al lector de erigir cualquier fecha que sea entre 1900 y 1910 Hoffman dice y se arriesga a indicar que él si fuera por él colocaría 1907 porque dice que el cubismo es un cambio muy importante el cubismo es un cambio muy importante entonces así como va rompiéndose el arte que está vinculado con figuras clásicas también los gustos de la clase media y de las clases altas se dividió entre los que le gustaban los rupturistas pero que no dejaban las vanguardias del siglo XIX que cambiaban eran rupturistas pero no dejaban todo nuevo sino que hacían pequeños cambios dejando una forma muy similar a la clásica y había gustos que se decantaban más por la vanguardia del siglo XX de 1910 en la que la ruptura era total y esta ruptura total representaba una rebeldía representaba una lucha contra el sistema contra el sistema clásico de las líneas clásicas de las formas clásicas de los estilos clásicos y también representaba tener un cuadro de esto en tu casa también representaba una forma de ti una forma en que no necesariamente en todos los casos pero representaría una lucha contra las figuras clásicas aburridas repetidas ya podridas del clasicismo y eso también es una figura que representaba una rebelión contra el sistema burguer liberal y esto hace que Hossberg nos indique que hay tres puntos de unión entre las posturas del siglo XIX final del siglo XIX y las vanguardias del siglo XX dice que hay dos hay tres puntos de unión entre ambas tres puntos en común y estos tres puntos eran primero el mecenazgo el hecho de que estos artistas estuviesen siendo apoyados por agrupaciones por museos o por grandes empresarios para que desarrollen su arte lo segundo son los burgueses que tenían estos gustos exóticos burgueses que tenían gustos exóticos que tenían el dinero para comprar obras no necesariamente para apoyar el desarrollo de estas obras manteniendo a los pintores sino simplemente comprar las obras que ya estaban hechas y finalmente el otro grupo que provocaba el puente entre las dos vanguardias era la industria que veían beneficios económicos de las tendencias arquitectónicas por ejemplo y en otras artes por esto antes de 1914 fueron estas tendencias fueron en grupos muy reducidos dice Holtzbaum antes de 1914 un grupo muy reducido en clase media en la clase media pero después de 1914 después de las guerras esto se convertiría ya en la tendencia central estos movimientos de vanguardia del siglo del siglo XX se convertirían ya en la tendencia del siglo XX entonces así fueron cambiando muchas cosas que antes estaban reservadas a lo clásico por ejemplo los bailes la popularización de la danza a través de los bailes y la música por ejemplo el jazz el tango el flamenco que antes eran vulgaridades ahora se están transformando en elementos de la clase media y de la clase alta estos elementos el jazz el tango el flamenco nada le debían a la burguesía nada nada no existían gracias a la burguesía se habían desarrollado por sí mismas solas dentro de las minorías pero fueron la la burguesía exótica y las industrias las que fueron masificando estas cosas estos estilos de arte eso haría que hubiese una transformación de la cultura porque ahora el jazz es cosa de doctos el tango es una cosa ya de gente que tiene mucha edad y el flamenco es cosa también de gente culta los que aprecian el flamenco pero a principio del siglo del siglo XX 1910 era una cosa de pobres de vulgares que se hacían en los barriales que se hacían en los barrios bajos y que no era tocada por los burgueses pero después iba a ser tocado por los burgueses y las temáticas que abordaban estos gustos musicales estos gustos artísticos estas danzas etcétera van a ser también una forma de cambio social desde abajo la siguiente información que nos va dando Hobsman es respectiva a la tecnología la tecnología también va a influir en el arte y el arte va a ser aprovechado también por la tecnología y esto hace que sea masificado porque la tecnología también ayuda a la masificación y se expande a las masas también la tecnología la gente ve la tecnología en las calles así surgió por ejemplo surgió fuertemente la prensa de masas la prensa de masas ya que la gente estaba aprendiendo a leer y escribir por el aumento de la vocación entonces también aumentó la prensa pero antiguamente la prensa estaba dirigida a los pocos que sabían leer y escribir que eran de clase alta ahora la clase media también sabe leer y escribir por lo tanto la prensa se va a adaptar a ellos y va a escribir para ellos y así es como surgen nuevas técnicas dentro de la prensa como grandes titulares así en palabras grandes en tipografía llamativa y si no si la densidad del texto provocaba problemas también existía la alternativa de que hubiesen más imágenes dentro del periódico tiras cómicas por ello el cambio que hubo no fue de contenido seguían dando la misma noticia que en 1850 de la misma forma es solamente que cambió el formato la forma del periódico la estructura del periódico fue la que cambió y que se fue adaptando más a las clases medias y eso hizo que también otros elementos cambiaran por ejemplo una nueva creación que era el cine el cine tuvo un éxito sin comparación porque era un arte totalmente nuevo era un arte totalmente nuevo y por lo tanto tuvo un éxito superior así que como era un elemento nuevo y estaba surgiendo la época de masas quienes producían cine no lo hacían por producir arte puede que si hayan casos de directores que hayan producido algo para producir arte pero el cine el punto central que tiene es llamar la atención obtener la atención de los espectadores y por ello en la mayor cantidad de películas de cine busca obtener la atención de los espectadores a través de elementos que llamen la atención sobre todo de la clase media y de la clase baja ¿por qué? porque así obtenían un beneficio mientras más gente fuera al cine más dinero ganaban no les interesaba en que fueran los especialistas en arte o los aristócratas no les interesaba que fuera la masa porque la masa cada uno de los grupitos de la masa cada una de las personas de la masa va a entregar dinero para pagar la entrada y ahí está el dinero que les va a financiar y ahí está el objeto que busca el cine en ese entonces de esa manera el objetivo era obtener el beneficio de las masas por ello también el cine se transformó como un medio de cambio social de revolución social por revolución cultural porque entregaba temáticas que eran de las clases baja y clase alta así es como termina ese capítulo y después va a continuar el capítulo de la ciencia el capítulo de la ciencia de Hossbaum va a abordar dos puntos en específico abordaría la transformación de la ciencia el título de este capítulo es certidumbres socavadas y es súper importante esa frase porque resume completamente todo el capítulo certidumbres socavadas ¿a qué va? va a dos puntos en realidad el primero es que se abandona en este en este periodo de 1875 1914 se abandona la intuición cuando se estudia física o matemática hay cosas que son básicas y que son muy intuitivas si una manzana se suma a otra manzana se entiende que se va a sumar y por lo tanto va a aumentar la masa de las manzanas en un lugar en un lugar en específico así aumentó el número también va a aumentar la masa son cosas básicas que tienen son obviedades son son certidumbres el el hecho de que en matemática 4 más 4 de 8 es una lógica obvia irrefutable entonces esas son las certidumbres científicas que se tenían en esa época 1860 1870 se tenían esas certidumbres se sabía más o menos que la ciencia los efectos científicos tendrían ciertas características que eran más o menos intuibles que eran más o menos lógicas bueno la ciencia avanzó en esta época entre 1875 y 1910 de tal manera que los efectos que los fenómenos físicos los estudios matemáticos los estudios químicos los estudios biológicos llevaron hasta puntos en que ya se empezaba a desafiar la lógica la intuición ya quedaba atrás a medida que se descubrían cosas por ejemplo la física se descubrían cosas que desafiaban la intuición en el desarrollo de las teorías matemáticas también se produjo unas teorías que desafiaban la lógica matemática que podría ser incluso la más rigurosa la más estructurada la más predecible entonces la incertidumbre que produce el que un descubrimiento desafía la lógica desafía los principios básicos esa incertidumbre esa sensación de no tener idea que se va a descubrir después es lo que marca a esta época en la ciencia la incertidumbre reformulan los fundamentos de la matemática y se produce un golpe generacional hay un gran grupo que prefiere elegir la intuición por sobre lo que está indicando los hechos y hay un grupo un grupo que prefiere los hechos aunque desafíen a la intuición y a la lógica y eso genera una división una división entre científicos entre matemáticos entre especialistas y esa división generalmente es generacional pero en este caso aquí está la generación de los que se quedaron con los que aceptaban la intuición y los que se quedaron con los que aceptaban los hechos y así fueron como los por ejemplo los que se quedaban en lo general generalmente en lo que se quedaban en la intuición generalmente eran provenientes de la generación de 1890 y 1900 de los científicos de esa época mientras que los científicos de posterior a 1900 son los que empezaron a aceptar la incertidumbre y eso fue muy fuerte sobre todo en el campo de la física y con Max Planck o con los descubrimientos o con las teorías de Einstein Einstein en la relatividad etc entonces la gente común incluso la gente común rechazaba los cambios a la incertidumbre a la certidumbre de la ciencia pero igualmente veían como parte de la física fue una crisis de la experiencia porque tú estás acostumbrado a que las cosas siempre ocurran de cierta manera y de pronto te dicen que las cosas que son básicas no siempre ocurren de esa manera y por lo tanto es una crisis de tu experiencia una crisis a lo empírico que tú viviste es una crisis de lo que tú ves en la cotidianidad el tiempo que cambia el tiempo algo que es cotidiano a ti y de pronto te digan que el cambio que el tiempo cambia según las condiciones físicas de gravedad que hayan según el espacio tiempo eso para ti te daña dentro de tu cotidianidad y a ti te causa una crisis porque tu experiencia lo que tú consideras ya lo más concreto termina siendo algo relativo aunque suene loco es una crisis del sentido común y y una crisis también de las concepciones aceptadas del mundo o sea cosas que ya están aceptadas ya terminan siendo cuestionadas entonces los hechos así tal cual los hechos van a prevalecer por sobre el racionamiento es decir es un hecho que cierto elemento como una partícula de luz cambie cambie según el tránsito alrededor de una fuente de gravedad es un hecho para nosotros no debería significar bueno para nosotros significaría mucho porque para algunos que entienden la luz como una onda no debería ser influida por las masas sino solamente por las fuerzas electromagnéticas pero si esta partícula de luz como tal se muestra como una partícula y no como una onda y por lo tanto se ve afectada por las masas entonces cambia nuestra perspectiva porque al final no recibimos ondas sino que recibimos partículas recibimos masas pero porque no se nos suma a nuestra masa total entonces ahí va el punto que el cambio en lo cotidiano en el sentido común va a ser fuertemente uno de los efectos de los científicos que se basan solamente en los hechos solamente en los hechos no va a haber un juicio de acuerdo a tu experiencia no acá estos son los hechos y esto es lo que yo puedo interpretar de ello ese va a ser el cambio en la ciencia en ese momento el ingreso de la incertidumbre así estos cambios fueron muy fuertes en las ciencias la ciencia a nivel social también tuvo una influencia no solamente de lo que hablamos en teoría sino de lo que hablamos en una aplicación social de la ciencia y esa aplicación social de la ciencia va a ser muy notable porque Hussbaum va a indicar luego que la ciencia no está vinculada al gobierno la ciencia no está vinculada al gobierno el gobierno no va fomentando la ciencia no es una generalidad no es común que el gobierno vaya fomentando la ciencia en el libro de Yuval Hariri él indicaba que si había una conexión entre la ciencia y el gobierno porque eran los gobiernos los que mandaban a la exploración a los marinos a los almirantes y dentro de estas expediciones iban científicos ya sea Napoleón ya sea los barcos ingleses ya sea que iban a Oceanía etc pero Hussbaum dice que eso y esto lo está diciendo 30 años antes de Hariri indica que no que él indica que no es apreciable en esta época una conexión entre la ciencia y los gobiernos dice en 1890 antes de 1890 entonces hay ciertos aspectos eso sí que Hussbaum indica como conexión entre la ciencia y el gobierno pero son relativos a medicina y a la química pero no hubo gobiernos empujando fomentando la ciencia a eso va entonces hay tanto Hariri como Hussbaum no se contradecirían no habría una contradicción porque Hariri menciona en su libro de animales a dioses él menciona que hay una conexión pero hace también relación a los elementos a las investigaciones médicas como no sé la vitamina C el tratamiento para lo marino etc entonces si no hay una conexión entre el gobierno y la ciencia en este momento de la historia de 1875 en 1914 no hay una conexión al menos anterior a 1890 pero si lo abordan en este periodo de 1875 1910 indica que si hubo una mezcla entre la ciencia y las ideologías y sobre todo entre las ciencias y el nacionalismo y esta mezcla entre las ciencias y las ideologías se ve representada a través del evolucionismo el evolucionismo se vinculó con el nacionalismo a través del racismo ahí es donde aparece el racismo como una forma ideológica y después los gobiernos van a agarrar este racismo este lucha contra el ser diferente y la van a ocupar como una como un elemento de su gobierno entonces el racismo y las ideas eugenésicas son las que van a van a surgir muy fuertemente dentro de la sociedad y dentro de las ideologías que van a empezar a mover los gobiernos esta incertidumbre hace que el progreso vaya cada vez más siendo cuestionado porque la incertidumbre de lo que va a pasar y de lo que se descubre al salirse del rango de lo lógico de la intuición genera un poco de temor en este caso en el siglo en este periodo abordado Hobsbawm dice que más que temor produjo la sensación de decadencia por ello surgieron en reacción a esta idea esta sensación de decadencia surgieron los nihilismos surgieron el escepticismo surgieron incluso los nihilismos dentro de la política y la sociedad surgió el socialismo como una forma fuerte de cuestionamiento del progreso humano entonces la la aparición de estos cuestionamientos del progreso de adónde iba la flecha histórica va generando estos movimientos como el nihilismo mencionado el escepticismo el socialismo incluso la reevaluación de los valores que forman la sociedad de esta manera la idea de decadencia de la historia del momento histórico en el que se vivía entre 1875 y 1914 va haciendo que surjan esta idea de que no todo va a ir bien o no todo es conocido o no todo parecerá que es el progreso solamente incluso dentro del marxismo se tenía una cierta idea positiva del progreso de la historia porque para ellos era la historia iba siempre progresando para bien de los trabajadores pero todo este sentimiento toda esta ruptura toda esta incertidumbre todo este pensamiento de decadencia del mundo burgués etcétera fue un pensamiento minoritario relacionado con la gente que tenía conocimiento científico el pensamiento que va a haber después va a ser el racismo que va a ser ocupado por la ideología nacionalista xenófobas eso va a ser masivo pero estos pensamientos de que está ocurriendo con la ciencia que está ocurriendo con la física que está ocurriendo con la matemática van a ser elementos que solamente van a estar dentro del campo de los entendidos en la ciencia en la ciencia la 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 la